La democracia básicamente tiene que ver con esta idea de igualdad. Y se construyó como proyecto, y se construyó como idea, básicamente pensando cómo se puede gobernar en igualdad. Y hoy tuve el gusto de compartir una charla con alumnos de la carrera de Ciencia Política de esta universidad. Invitado por la profesora Silvia Larrufa. Realmente fue una oportunidad excelente. Me quedé gratamente sorprendido y maravillado por el alto nivel de debate. Sé que son chicos y chicas que vienen de haber soportado la virtualidad en los últimos tiempos. Así que verlos acá discutiendo, debatiendo, con esas ganas, con ese conocimiento, me dejan enormemente sorprendido y muy feliz de haber estado acá charlando y espero haciendo algún aporte para la carrera en esta querida universidad.